Te saludo tu amigo Mauricio Pérez, te invito a que caminemos juntos esta semana santa con la lectura de mis libros Judas, traidor o instrumento de Dios, nuestra familia al pie de la cruz y el best seller sucedió en Jerusalén Disponibles en Kindle y edición impresa en Amazon.com y en semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe Semillas para la vida, especiales de semana santa Cuando leemos el evangelio debemos poner atención a todos los detalles En realidad nada debe escaparse, nos vemos ser muy detallados al poner atención Porque siempre hay alguna palabra, algún verbo, alguna descripción que nos hace comprender mejor lo que sucede en el evangelio Y que también nos ayuda a comprender mejor cómo es que tenemos que vivir nuestra fe Y lo cierto es que por más que pongamos atención habrá detalles que se nos escapen La primera vez que leamos cierto pasaje o la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta Pero a la sexta o séptima lo descubriremos y entonces razonará en nuestro corazón ¿Cuántos años tendré yo, igual que tú, de leer La Pasión según San Marcos en el Domingo de Ramos? Cada tres años por supuesto, dado que se va repitiendo los ciclos litúrgicos Entonces cada tres años leemos La Pasión según San Marcos Así que desde que tengo conciencia más clara, pues yo creo que han sido unas doce veces Que en mi vida he puesto atención a La Pasión según San Marcos en Domingo de Ramos Y no fue sino hasta esta última vez que vi un detalle que siempre había pasado desapercibido Y que me dejó con una reflexión muy profunda Y tiene que ver con lo que sucedió después de la crucifixión de Jesús Aunque estamos en Semana Santa y nos ocuparemos por supuesto de reflexionar sobre la crucifixión de Jesús El Viernes Santo y también el Sábado En esta ocasión quiero adelantarme un poco porque esta reflexión bien vale la pena Para lo que vamos a vivir y a hacer y a decidir en esta Semana Santa Y a fin de cuentas es una lectura que hicimos el Domingo de Ramos, ya la hicimos Y lo que me llamó la atención fue un versículo únicamente Claro, me llamaron la atención muchas otras cosas sobre lo que reflexioné Pero este en particular me llamó la atención porque nunca le había puesto yo atención a lo que decía Y tiene que ver con José de Arimatea cuando va con Pilato después de la crucifixión A pedirle que le entregue el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo en el sepulcro Que él tenía dispuesto para sí mismo y que se lo donó a Jesús Dice así, por si te interesa lo encuentras en el capítulo 15, es el versículo 43 Esto en el Evangelio de Marcos Dice así Por supuesto que todos sabemos que José de Arimatea fue con Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús Por supuesto que también sabemos que él pertenecía al consejo Era miembro del Sanedrín Y sabemos que aún siendo del Sanedrín, él era de los discípulos de Jesús Esto lo dice aquí claramente también el Evangelio Era un respetable miembro del consejo Que esperaba también el reino de Dios Pero lo que yo nunca había notado Es que dice aquí Que José de Arimatea Tuvo la valentía Tuvo la valentía De entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús José de Arimatea se armó de valor Y si se tuvo que armar de valor es porque tenía miedo De entrar con Pilato Tenía miedo de entrar con Pilato Porque era la autoridad que imponía Tenía miedo de entrar con Pilato Porque qué tal que lo identificaba como un discípulo de Jesús Y lo apresaba De modo que no fue fácil para José de Arimatea tomar la decisión Porque cuando uno se tiene que armar de valor Es porque realmente a uno le está costando trabajo hacer Lo que uno sabe que tiene que hacer Le impone a uno el temor Le impone a uno el miedo Y finalmente hay que armarse de valor Y fue lo que hizo José de Arimatea Tuvo la valentía de entrar donde Pilato Y pedirle el cuerpo de Jesús Esto me llamó mucho la atención Porque lo que hizo José de Arimatea a fin de cuentas Fue ir con la máxima autoridad civil de aquel lugar A reclamarle lo que le pertenecía A reclamarle lo que era suyo Y que le pertenecía a su maestro Ese al que habían crucificado los romanos Era su maestro Ese a quien los otros miembros del Sanedrín Al que él pertenecía Le habían clavado una puñalada por la espalda Era su maestro Y lo que fue hacer José de Arimatea Fue a reclamar lo que era suyo Ante la máxima autoridad civil De ese tiempo De esa región De ese lugar Y para hacerlo Tuvo que armarse de valor ¿Por qué me parece esto Una reflexión importante? Porque a lo largo de esta Semana Santa Sé que hay muchas personas Que también saben en el fondo Que tienen que reclamar lo que es suyo Que tienen que reclamar su fe Que tienen que reclamar su derecho A vivir su cristianismo Que tienen que reclamar su derecho A poder pasar tiempo en la iglesia Y que hay una autoridad Que se los impide Y que entonces tienen que armarse de valor Como José de Arimatea Para reclamar lo que es suyo Y pueden ser autoridades de todo tipo Puede ser el patrón por ejemplo Y tal vez haya que armarse de valor Para ir a pedirle el día libre El viernes santo O el domingo de Pascua Que también es sagrado Puede ser que sea necesario Pedir el día a cuenta de vacaciones O puede ser que sea necesario Pedir el día sin goce de sueldo Porque Dios está primero Y el que aprende a poner a Dios primero El que aprende a poner a Dios Por encima de todas las cosas Está siendo un buen hijo de Dios Y Dios nunca se olvida De los hijos que le son fieles Apréndetelo bien Pero es una realidad Que muchas veces eso Implica armarse de valor Tener la valentía de ir con el patrón A pedirle el día libre A negociar el día libre Aún si es necesario Sin goce de sueldo Pero porque primero está Dios Habrá muchos otros días Para cobrar dinero A fin de cuentas El viernes santo es un día de ayuno Ese día no hay que comer Lo mismo sucede En algunos lugares Tristemente en las escuelas Y puede ser que alguien Tenga que armarse de valor Para ir con el director La directora y decirle Mis hijos no vienen a clases Porque es un día sagrado Y cosa que sucede Incluso en escuelas católicas Tristemente Si hay escuelas católicas Que no tienen Empacho En tener clases En viernes santo Como si no fuera nada Y sé porque me consta Porque en primera persona Y aquí sí Tengo la autoridad moral Para hablarte de esto Puede uno Ir a encarar al director Y decirle Mis hijos no vienen a clase En tu escuela católica En viernes santo Porque Dios está primero Y si tú no se lo vas a enseñar A tus alumnos Yo sí se lo voy a enseñar A mis hijos Maestros que trabajan En escuelas católicas Y que son forzados A trabajar Y que tienen que armarse de valor Para ir con su director A decirle Perdón Es una escuela católica Soy católico Tengo que estar con mi Dios Porque Jesús está muriendo En la cruz Por ti Y por mí Y voy a tomar el día Y se necesita valor Y se necesita valor Puede ser también A nivel doméstico A nivel doméstico Cuando el esposo O cuando la esposa Que no son muy practicantes Quieren ellos A fuerzas Ir de viaje Para Semana Santa Y es entonces Que toca armarse de valor Y decir Podemos ir otro día De vacaciones Estos días son sagrados Y si tú no quieres Acompañarme a la iglesia Yo tengo que estar Con mi Dios Porque Cristo está muriendo En la cruz Por ti Y por mí Y vaya que muchas veces Implica eso Armarse de valor Y vaya cuántos Acaban haciendo Lo que no quieren Y lo que saben Que no deben Porque les falta valor Para encarar A una autoridad doméstica Pasa incluso con muchachos Que sus papás No los quieren dejar Ir a un retiro De Semana Santa Y que hay que armarse De valor Para ir a hablar Con los papás Y con todo respeto Y amor Decirles Papá, mamá Estas son las razones Por las que considero Que esto va a ser Mucho bien En mi vida En este momento Y va a acrecentar Mi relación con Dios Necesito ir Por favor Reconsidérenlo Necesito ir Déjenme ir A este retiro Nunca me había fijado Que José de Arimatea Tuvo que armarse De valor Para ir Con la autoridad Máxima De ese lugar A reclamar Lo que era suyo Y lo que era suyo Era su maestro Que había muerto En una cruz Armémonos también Nosotros de valor Y no permitamos Que nada ni nadie Nos priven De la obligación Que tenemos con Dios De estar con él Mientras su hijo Muere en una cruz Por nuestra salvación Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida Escucha Semillas para la vida También en Soundcloud iTunes Evox Facebook Twitter Youtube Tune en radio Y en nuestro sitio Semillas para la vida Punto org Te gustaría sacarnos al aire En tu estación de radio católica Escríbenos Apasionate por nuestra fe Y acceder por nuestro sitio Escríbenos En tu estación de radio católica No En tu estación de radio católica Que en tu estación de radio católica